Hola, bienvenido a tu canal peruano informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Hola, señora presidenta, señor premier, ministros, colegas, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias, señor presidente. Ahora dar a conocer la verdad a nuestros hermanos es violencia, pero la violencia emitida en los años de los 90, ahí callamos y producto de ello hay muchos políticos que hasta ahora todavía no son sentenciados. Pero sin embargo, ahora queremos que la sentencia o el Poder Judicial de la noche a la mañana haga sus investigaciones. El derecho a la protesta, reconocido por la Constitución y los tratados internacionales, hacer un llamado a las organizaciones sociales que se movilicen no es generar violencia. a los docentes, obreros, campesinos, sindicatos, ronderos y otros, ¿acaso no tienen derecho a la protesta? Lo que indigna es la hipocresía. Está bien protestar contra el presidente, pero no se puede protestar contra el Congreso. ¿Qué clase de democracia defendemos? Por último, se ha llamado a una protesta contra los golpistas y, como les dije, quienes se consideran golpistas que lo sientan. Señor ministro, señor premier, estoy seguro que sus alumnos, que los ronderos, los campesinos y el pueblo, están orgullosos de lo que usted en estos momentos acaba de delucidar. Hermanos congresistas, estamos elegidos para trabajar por el pueblo. No estamos elegidos para pelear cada rato. Defendámonos nosotros mismos. Si aludimos al ministro que ha llamado a la violencia, ya les dije anteriormente, quienes, desde un inicio, comenzaron a generar violencia. Entonces, una vez más, pido reflexión a todos los congresistas, si es que en realidad representamos al pueblo peruano. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra congresista Jorge Márquez. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.